Para que triunfe en los caminos negros, malignos, pesahombrosos, alados que usted se ha encontrado, usted puede salir adelante, usted va a salir adelante con mi ayuda. Si usted es una persona que juega y pierde, enamora, fracasa, es tímido, tiene enemigos ocultos, inseguro, enfermedades desconocidas en su cuerpo, tiene problemas judiciales, problemas penales, problemas de alimentos, no sabe cómo pagar, no sabe cómo salir adelante, no consigue trabajo, no consigue labor, es un profesional que tiene dos o tres carreras y no lo ocupan ni para barrer, es una persona que directamente se encuentra muy mal en la vida, que cree que lo bueno no se hizo para usted, que nunca va a lograr el objetivo poderoso y positivo de salir adelante, es falso lo que usted piensa. Esos dardos negativos del enemigo que llegan a su mente, donde le dice tú no puedes, no lo vas a lograr, no eres nadie, nunca vas a hacer nada en la vida, es una idea negativa que usted ha milanado, ha almacenado, ha consentido y ha alimentado. Usted puede salir adelante, usted es valioso y usted lo va a lograr, pero ¿cómo? Con la ayuda mía. De un verdadero profesional, de un verdadero taita, de un verdadero mambo, un secretista, un santero cubano, que le ayude a usted para que logre el éxito, el objetivo, para que logre la meta, para que los que antes se burlaban de usted no se burlen más, hermanos. Tantas personas que se burlan de nosotros, tantas personas que se ríen de todos nosotros, porque yo también soy víctima de las burlas. No se amilane por nada, no se amilane por nada, perdón. Triunfe sobre las ofensas, triunfe sobre las humillaciones y sea como el ave de fénix. Reviva, renazca de las cenizas del error. Soy un ser humano con conocimientos espirituales avanzados. Trabajo la magnetoterapia, trabajo el tarot, la palma de la mano, la cristestesia, la lectura del iris de los ojos, la lectura de la zarrosidad de la lengua, la planta del pie. Para curar enfermedades lo hago por vías espirituales y no fallo en una.